Buenos días a todos, aquí estamos en Chaparresrique, San Miguel el Salvador, ya listo para subir. Vamos a mostrarles la belleza de San Miguel. Vamos a mostrarles la belleza de San Miguel. Ya hemos llegado a la cumbre, aquí en Chaparresrique. Puedes ver aquí el cráter y al otro lado puedes ver una vista increíble. Yo me siento un poco cansado, se escucha mi voz probablemente. Fue aproximadamente cuatro horas subiendo y el último trocito no creo que logras ver tanto, pero bien inclinado. y bien difícil, bien yuca. Pero mira la belleza aquí. Vale la pena totalmente. ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!